Suba este mix chingón, mija Puro sax pa' la raza VIP Vamos a bailar chiquita hermosa, mi amor A varios cientos de kilómetros, puede tu vas darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico, va componiendo una canción interior Sé que seguir no suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico, he recordado que soy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Y con más amor, venga, blanca Norteña Sax pa' la raza VIP Norteña Sax pa' la raza VIP Por ti siento muchas cosas Traigo una fuerte pasión Pero no puedo quererla Porque la esposa del patrón Las miradas indiscretas Me provocan más y más Si nos agarran en la cama El patrón nos va a colgar No es que yo le tenga miedo De todos sus pistoleros Siempre ha sido el más certero Soy quien lo puede matar Voy a jugarme la vida Voy a sacar la escondida Y cuando llegue el momento Que Diosito nos bendiga El destino está marcado No sé cuál será el final La traición firma mi muerte Pero no me puedo reajar Las miradas indiscretas Me provocan más y más Si nos agarran en la cama Cama, 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 cama Los mejores mixes Solo aquí en Norteña Sax pa' la raza VIP Solo aquí en Norteña Sax pa' la raza VIP ¿Cuánto tiempo he de esperar? Para tus labios robar ¿Cuánto más voy a esperar? Para mis deseos saciar Solo un beso y nada más Solo un beso y nada más Te prometo en él sabrás Lo que guardo en mi interior Lo que ofrezco sin temor Bésame Bésame Como nunca me has besado Quiero ser Tu futuro y tu pasado Bésame Con el alma lentamente Siénteme Siénteme En tu cuerpo y en tu mente Bésame Toca el cielo entre mis brazos Bésame Bésame Y otra vez Puro emperador Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es mal Aquí en Sax pa' la raza VIP Tocamos puras buenas De las que me gustan Mijer Ayayay Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Ese contrato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Hoy no más Y por siempre La reunión Y que se oiga bonito Mi energía norteña ¿Y cómo se ve? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Norteña Saks Para la raza B.I.B. Y mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Te prometo que siempre estaré a tu lado Agarrado de tu mano Grito al cielo Que te amo Te pienso Y te sueño Te abrazo Y más te amo Es por eso Que sin ti La vida no Nunca tendría sentido Un ángel Un ángel Un ángel Ha caído del cielo Tú mandas en mi corazón Como en ella Manda el sol Luna Tú eres para mí Una gran luna Quien manda en mis moches De pasión Con gran ternura Tú Tú en mi corazón Mandas de noche y día Y por qué te pienso Noche y día Mi ángel Y es el conjunto Águila real Tú Te has metido en mi piel Has entrado en cada poro De mi cuerpo entero Hermosa mujer Tú Divino ser Creación del creador Que llegó a invadir Todo mi corazón Y en cada beso Y abrazo tuyo Aumenta más Esta gran pasión Tu hermosura Tu amor tan fiel Que me enamoré Desde el momento En que te conocí Supe que te amé Te voy a amar Y hacerte sentir Bien enamorada Y muy feliz Siempre 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 te voy a amar Amor Ay, ay, ay Que se haga bonito Ese lobo norteño La tienes enfrente Esperas pa' decirle lo que sientes Practicaste sin parar Frente al espejo Anda, ve No tengas miedo Inspira Tranquilo Que no vea Que es tan nervioso Y dile Lo que hemos platicado Entre nosotros De tu casero Y lo tuyo Confiesale que te mueres Por el día Que está de noche Y día En tu cabeza Haz que se ría Con tus ocurrencias Yo sé que si puedes Enamorarla Solo se trata De tener Paciencia Te toca ser Y lo tuyo Nomás deja Que fluyan Las palabras Demuéstrale Lo mucho Que te encanta Sincérate Y verás Que es lo que pasa Tú puedes Conquistar Sus sentimientos Arriesgate Y seguro Sé que ganas Te toca Ser Lo tuyo Ya no hables Con tu mente Baby Que la amas Ya sé que no me quieres Ya sé que me desprecias Ya sé que andas diciendo Que no te di nada Que no soy aquel Ya sé que te perdí Ya sé que te olvidaste De todas mis caricias Ya sé que te burlaste De toda una vida Que yo te enfregué Sin más Pero vaya por Dios Que te ha pasado Que secreto querer Nacer Envenenado Maldito sea Maldito sea Yo vengar Yo vengaré tu traición Aunque me muera Yo vengaré tu traición Yo vengaré tu traición De todas mis caricias De todas mis caricias De todas mis caricias Del calor que te daba Cuando te abrazaba Y llorabas dentro de mí Pero vaya por Dios Pero vaya por Dios Así es la vida Hoy odiado por ti Y ayer tu vida Maldito sea Maldito sea Maldito sea Y el día que te encontré Maldito sea Yo vengaré tu traición Aunque me muera Yo vengaré tu traición Hasta la próxima raza No olvides suscribirte A la página oficial Los Peñasa Expo La Raza Fíjate